José del Río te saluda. ¿Qué tal, José? Buenas noches a vos, a Pablo y a Alfredo, a todo el equipo. Bueno, ¿qué tan preocupado estás por lo que está pasando en materia económica hoy en nuestro país? Y mucho, mucho. La verdad que es casi una obviedad. Diría que preocupado por lo que está pasando a nivel mundial más que en nuestro país. Porque lo habrán escuchado muchas veces y lo habrán abordado en tu programa también. Bien, esta es la primera vez desde que se tenga registro en la historia económica en donde la recesión no es nacional, no es regional como puede haber sido antequila, no es de un hemisferio más bien occidental como puede haber sido la crisis del 2008-2009 que si bien pegó en Oriente no alcanzó niveles recesivos, sino que es de alcance mundial. Y no es que la economía va a caer unas décimas y que va a entrar en recesión por unas décimas de su producto mundial. Las proyecciones oscilan entre el 3 y el 3,5% de caída del producto global. De manera que para tomar una comparación que está muy en boga últimamente, que es aquella que compara esta recesión con el 2001, que tiene muchas diferencias, pero tal vez la más significativa de todas, sea que en el 2001, cuando se corrigieron los descalabros macroeconómicos y monetarios, teníamos un mundo que casi nos arrastró hacia arriba. Los fundamentals y los drivers del crecimiento económico argentino estaban ahí, estaban claros y más claros que tal vez ningún otro momento en su historia. Fue la famosa década del boom de los commodities en toda la región. Esa característica hoy no se vislumbra. Entonces la preocupación no es únicamente por lo drástico de la caída, que es la noticia que tuvimos entre ayer y hoy, sino sobre todo por la duración que puede tener esta recesión en la Argentina, que entró en recesión a esta crisis y que la salida va a ser recesiva y la incógnita, posiblemente más para Daniel Artana, es la duración que esta recesión pueda tener respecto de los argumentos que le faltan a la economía argentina para retomar el crecimiento. Nicolás, te meto un poco en tu espacio político en Juntos por el Cambio. ¿Por qué hay tanto silencio de tantos referentes? Digo, buscábamos hoy en Archivo hace cuánto no hablabas vos, en tu caso, o mismo Frigerio la semana pasada. Digo, ¿por qué hay tanto silencio desde un espacio, en un contexto en el cual mucha gente está diciendo, bueno, ¿cuál es el plan que hay en términos de acompañar, de criticar, pero desde el sentido democrático de la palabra? Mirá, yo te puedo contestar por mí. En mi caso, hace tan solo seis meses y medio nosotros dejamos el gobierno y hay veces que es mejor cuando uno no siente que tenga algo que realmente aportar, algo novedoso, siempre es mejor saber escuchar que atolondrarse en hablar. Nunca uno encuentra el mejor momento para retomar estas interacciones. A mí me pareció que este era un momento prudente y eso explica mi caso. Después, respecto del posicionamiento opositor, obviamente, como siempre, hasta cuando uno es oficialista, también hay distintas visiones. Yo me tomo un poco de lo que decía Kovadloff antes, respecto de este juego retórico que parece que se ha transformado en toda la realidad de la política, dejando de lado la verdad o la realidad, decía Kovadloff. Yo lo que creo que la frustración de la clase dirigente a la que hacía referencia Pablo en una de sus preguntas es cierta y radica en el hecho de que en los últimos 20 o 25 años es mucho más fácil encontrar errores que aciertos de la clase política en sus distintos gobiernos. Y por algún motivo de especulación electoral, hay muchos dirigentes políticos que eligen el camino de ver cómo utilizan esos errores contrarios para ganar la próxima elección y no en cómo unifican una verdad frente al electorado que le dé a la Argentina no mayores chances de sortear la próxima elección, sino mejores chances de gobernar este país de manera sustentable en varias gestiones de gobierno. Lo que por ahí diferencia a algunos dirigentes cuando les toca ser oposición es ese ímpetu respecto de la diferencia versus la vocación a veces no correspondida por el oficialismo, porque para bailar el tango hacen falta dos, pero digo esa vocación de intentar construir puentes que duren y que trasciendan la próxima elección. Por poner un ejemplo, tal vez el más impopular que le haya tocado como medida al gobierno de Macri, me refiero a la reforma previsional. Fijate que la verdad no parece respecto a los posicionamientos que tuvo el actual oficialismo en el 2017 y que tuvo el exoficialismo, es decir nosotros, en estos seis meses, porque parece que cuando nos toca hacer oposición nos olvidamos de la restricción presupuestaria y de la situación del sistema previsional y en vez de afrontar a los millones de jubilados y de pensionados y explicarles con sinceridad en la situación en la que está la Argentina y cuáles son las verdaderas posibilidades, elegimos el camino oportunista de pensar en maximizar votos. Nosotros, con Rogelio, con Emilio, para traer a aquellos que vos nombrabas en tu pregunta, creemos que hay que agotar los esfuerzos por dejar ese oportunismo de lado sin dejar de ser oposición y de marcar los excesos, como fue por ejemplo el caso Vicentín, en donde el bloque de diputados que está cercano a nosotros presentó la única alternativa seria para no simplemente obstruir el tema, sino abrazarlo, pero sin la necesidad de expropiar y sin atropellos institucionales. Es decir, hay que ser oposición, pero una oposición creativa, no una oposición destructiva. Nicolás, lo sumo a Pablo, que tiene una pregunta para hacerte. Nicolás, te cambio radicalmente de tema. Vos sos querellante en una causa por espionaje que involucra, tiene el nombre en algún lugar, del expresidente Mauricio Macri. ¿Vos considerás que existe, aunque sea la más mínima posibilidad, de que Macri estuviese enterado de que alguien te estaba espiando? Subjetivamente, creo que no. Objetivamente, en la causa, lo único que se puede hacer es lo que se sabe es que existieron acciones de espionaje por determinados agentes de la llamada AFI, de la EXIDE. Eso es objetivo, eso existió y eso ya enviste un grado de gravedad, valga la redundancia, bastante importante porque significa que con recursos públicos se destinaron recursos que deberían estar orientados a la inteligencia para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás circunstancias que realmente son muy graves en nuestro país y en la región y fueron utilizadas por el contrario para hacer espionaje político. Valga decir que sabemos lamentablemente que esta no es una práctica nueva y eso es uno de los tantos fracasos que yo nombraba de la clase dirigente en su conjunto que involucra a muchos gobiernos que decidieron o mirar para otro lado o convivir con esa realidad. Es una realidad en donde el poder permanente que es transversal a los gobiernos que pasan es más importante que el poder político. Hay en algunos organismos públicos donde eso no pasa, es decir, en el Congreso de la Nación, por poner un ejemplo, diría que es el organismo en donde el poder político en relación al poder permanente es más poderoso. Bueno, tal vez la AFI esté en el otro extremo y estemos en presencia de un organismo en donde se han enquistado clases de hace muchas décadas de agentes que han tergiversado el objetivo de esa agencia y creo que es uno de esos casos en donde la política debe superar sus diferencias, no hacer electoralismo con estas causas que son graves y cortar el tema de cuajo. Lo que queda, por determinar que no es para mí y es para la justicia, es si existió una cadena de mando o si por el contrario eso formó parte de actividades inorgánicas, como se le llama, o sin una orden. Y eso no me corresponde a mí decirlo, insisto, subjetivamente pertenezco a un gobierno en el cual creí y creo en muchos de sus dirigentes y me inclino a pensar y obviamente quiero pensar que esto no era del conocimiento del presidente y de las máximas autoridades. ¿Y ves un oportunismo político en lo que está ocurriendo por estos días respecto de esa causa? ¿Una velocidad tal vez más rápida que otras causas? Bueno, es cierto, eso es una pena que tengamos que caer en esta cuenta, ¿no? De que hay causas que avanzan más rápido que otras. Yo siempre intento que se nivele para arriba, de manera que si me apuraste diría ahí prefiero que vayan todas rápido, aunque vayan rápido a una falta de mérito o a una sentencia de inocencia. Tal vez lo que más se le pueda cuestionar a nuestro Poder Judicial es la lentitud en terminar, en cerrar causas, causas que conviven abiertas 14, 15, 16 años, más allá de cuál sea el sentido de la sentencia final. Entonces, quiero expresar que sería triste que un tema tan severo como este, tan recurrente en la historia argentina, se tiña de oportunismo. Creo que hay que respetar el trabajo del juez. En ese caso, mi constitución como creyente no sienta para nada una posición política ni de prejuicio, sino por el contrario, es solamente una cuestión procesal que me da derecho a enterarme en una causa que parece que recién comienza de toda la evolución de esa causa. Nicolás, gracias. Ojalá vaya rápido esta y todas las demás. Gracias por esta charla. A ustedes, muy buenas noches. Ya está conectado, Daniel Artana, el titular, uno de los número uno de FIEL. Vamos a hablar con él sobre la economía que viene, pero breve tanda.